¡Hola, profesor! ¡Hola, profesor! Ok, me too. I got lost yesterday, me perdí ayer, so I understand, yes. Me di cuenta. Ok, so, what are your questions? ¿En qué te puedo dar específicamente? En los mapas, quizás tengo la idea de las direcciones, pero lo que me cuesta es como unir y que tenga sentido lo que yo quiero, donde yo quiero ubicar. Ok. Now, esta clase, Carla María, como teníamos demasiadas cosas, yo la verdad no me he metido directamente a hacerlo paso a paso. Ok, solo estiré al agua para generarles eso de, oh, como llego, pero eso lo vamos a ver mañana. Lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Let me go to Google Maps again. Here. Ok. My recommendation will be the formula. Si tú estás aquí, por ejemplo, digamos que quieres ir a, aquí a nuestros amigos queridos, ya que te confío. Ok. Lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Tienes que ir paso a paso. So, por ejemplo, el primer paso sería ir, subir la 69 avenida y girar en el pasajes en la, pasajes en la Florida Sur, right? Eso es lo primero que tienes que hacer, y si quieres anotarlo es, go up 69 avenida, 69 avenida Sur, si son nombres los puedes decir así. Ah, ok. Ese es el primero. Velo escribiendo. Go up 69 avenida Sur. Go up 69 avenida Sur. Correct. Ahora, tenemos que hacer esto. ¿Qué opción, si tú sabes que tienes que girar a la derecha, cuál de todas las instrucciones crees que le quede? The right. Ajá. ¿Cuál derecha? ¿La primera? Sería want the right. Sería take the first right. Take. Take. Ajá. Ah, tomar, take es tomar, ¿verdad? Ajá. Correcto. Tomar. Ah, ok. Ya. So, go up 69 avenida Sur. Esto ni siquiera necesita las, las, son con Jenkins, pero, ni siquiera necesitas el end, then, como el luego, después de eso. No se necesita porque son imperativos. Sí los puedes ocupar, pero no son 100%. So, tú puedes decirle fácilmente, go up 69 avenida Sur, take the first right on pasajes senda Florida Sur, take the first right on pasajes senda Florida Sur, ya lo hiciste, ¿qué tienes que hacer ahora? Eh, go past, seguir caminando. No. 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 Si quieres ocupar go past, tienes que buscar un punto. Y puede hacer esto. Tú puedes decir, go past straight. Ah, ya comprendí. Go past. Uh, y, uh, in the imperial. Ajá. Celeste Merriot. Correct. Ok. ¿Y ahora? Ya pasé, ¿y ahora? Continúa. Continúa, porque esa es la misma calle, ¿no? So, el tip aquí es cuando tú ya terminaste la acción, ¿qué otra acción sigue? Ok. Ok. So, go up 69 avenida Sur. Va, ya subí. ¿Y ahora? Take the first right on pasajes senda Florida Sur. Ok. Ya la tomé. What about now? Go past imperio Celeste Merriot. Ok. What about now? Seguir caminando hacia abajo. How do you say that? Sería, go down. Go down. Pasajes senda Florida Sur. Uh-huh. Go down. Go down. Pasajes senda Florida Sur. Uh-huh. Eh. In. In. Veo que está como en una esquina. Sería. In cor- Across the corner. Around the corner. Muy bien. Around the corner. Around the corner. So AFP Confía is around the corner. Ah. Alright, let's do it again. This is, this is pure practice. Ok. Now let's go from. Corporacion. Corporacion. Y-S-K-L. We're gonna do this. Real quick. We've got like two minutes. Donde esta? No la veo. Corporacion. Ah. Y-S-K-L. Sería. We're going to. Marinsa. La Casa del Pascador. So you tell me. Ok. Corporacion. Y-S-K-L. Ajá. Eh. Go. No, sería. Yes. Go down. Go down. Ajá. Go down 69. Avenida Sur. Ajá. Eh. No. Doble a la derecha. Doble a la derecha. Third. Third. Third right. Yes. And now. Third right. Eh. Busca tu primer punto de referencia. Y en base a ese punto de referencia. Tú escoges de tu lista de preposiciones. So aquí puedes ocupar esto o simplemente continuar por una cuadra, ¿no? Porque es una cuadra. Buscarlo más fácil. No es necesario ocupar Avenida Olímpica. Si el punto o la indicación más fácil es caminar por una cuadra. So, one more time. Go down 65. 65. Avenida Sur. And then. And then to right. And then. And then to right. Eh. Eh. Go for. One. Blocks. Yes. Okay. Ya continúe en la cuadra. And now. Eh. Go. Go up. Okay. Pero si tú decís go up, todavía no ha girado la. No ha girado la. No ha girado la. Yeah. Yeah. And. Ahí sería. To right. Ajá. Turn right. Okay. To right. And go up. Ajá. Go up where? Go up. Eh. 69. En Ida Sur. Okay. 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 Aquí puedes decir esto. Otro punto de referencia. Ya voy Carly Bania. Ahí ustedes. No se vayan. Pasar. Eh. Go past. Closet. Closet. Go past closet. Y ahora el punto de referencia. Está a la derecha. Eh. Marinsa la casa del pescador. Eh. No. Hmm. In front of. Hmm. Ah. Si puedes decir in front of. In front of. Coprés. S A D C B. Or. Marinsa la casa del pescador is on the right. Marinsa. Ah. Okay. Marinsa la casa del pescador. Good. Great job girl. You know. You have to practice. You did it correctly. So. Go on Google Maps. And try to practice. Okay. Have a good one. Thank you teacher. You're welcome. Have a good night. Carla. Tell me. Tell me Bania. What can I do for you? Si teacher. Dígalo. Pues. Primero. Me cuesta un poco la diferencia entre el would you. Y el would you mean. El could you. Y would you mean. Would you mind. Okay. Con gusto. So. La diferencia de could. Perdón. Would you mind. ¿Verdad? Uh. Would you mind. Y el. Could you. Could you. Uh. Okay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vaya. Te explico rapidito. La diferencia nada más. En significado. Es que uno es más amable que otro. Ah. Okay. Okay. Eso. Would you mind is more polite. Ah. Okay. Esa es la diferencia en. En sentido. Como en. En darle sentido a las cosas. ¿Verdad? Pero no habría ningún problema en que pueda usar cualquiera de las dos en una oración. No. Depende de con quién tú estás hablando. Ah. Si. Si estás hablando por ejemplo con el presidente de tu empresa. Creo que te convendría decir. Would you mind. Would you mind. Okay. Si estás hablando con tu jefe. Puedes decir. Could you. Depende de la confianza. Ah. Pero los dos. Los dos son amables. Solo que uno es más amable que el otro. Okay. El. Would you mind. Muy amable. En estructura. Si sería el mismo. ¿Verdad? No. En estructura. Es donde cambia. Porque tú tendrías que decir. Would you mind. Memorízate esa frase y no te salgas de ahí. Y ocupas. ING. Ah. Hay un chico. Entonces. Ah. En tu trabajo. ¿Qué peticiones? Porque esto es para peticiones. Para pedir algo. Ajá. ¿Qué peticiones son las más comunes en tu trabajo? Mmm. ¿Sacar cheques? ¿Create? Que tú le pedís a alguien. Ah. Ok. Porque son peticiones. Son requests. De. Answer. Answer. Answer phone. Answer the phone. Muy bien. Entonces. La diferencia es. Sería. Would you mind. Answering. Ah. Ok. Ok. Would you mind answering the phone? ¿Te importaría contestar el teléfono? Ok. Answering the phone. Yes. Y el otro que también es una petición. Solo que. Es amable. Pero no tanto. Sería. Could you answer the phone? Mmm. Ok. Ok. El. Could you. Va con el verbo en base. Ah. Ok. Esa es la diferencia. Ahora. ¿Cómo tú me podrías decir. Te importaría. Enviar el reporte. Te importaría. Enviar el reporte. Con would you mind. Would you mind. Would you mind. Send a report. Send. Enviar. Ajá. Send. Pero acordate. Que would you mind. Va con ing. Ah. Sending. Ajá. Sending. Sending the report. The report. 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 Esto es. Te importaría. Enviar el. El. Ahora. Como ocupamos. El mismo mensaje. Podrías. Enviar el reporte. Usando. Could. Could you. Send. A report. Could you send. A report. Ok. Entonces. En tu cuaderno. Lo que tú puedes hacer. Es poner eso. Would you mind. Y. Así como en el colegio. Le pones en rojo. El. Sending. Ah. Ok. Puedes hacer dos columnas. Eh. No. No. No tengo papel. Y lápiz aquí. So. Pone una columna. Con would you mind. Y en rojo. Y le das para abajo. Hacétenos. Cinco ejemplos. Ah. Ok. Lo pones en el título. Eh. More polite. Divides la pantalla. La página. Y en la derecha. O sea. El mismo ejemplo. Pero con could you. Ah. Ok. Y le pones el verbo en rojo. Para que tú veas el patrón. O sea. Hacé. Con. El mismo ejemplo. Would you mind. Como decimos aquí. Would you mind answering the phone. A la par. Would you mind. Could you answer the phone. Para que tú nos compareces. Y veas el big picture. Ah. Ok. Es que estaba un poco confundida. Porque un día de estos. Hicimos como. Una conversación. Pero era como. De recomendación. Sí. Te recomiendo. Ajá. Entonces ahí. Donde me confundí. Pero. Quiero ver. Ajá. Ajá. Y lo de ahora. Que es lo que. También me cuesta un poco. Don't worry. Así como lo explicaba Carla. Como. La carta didáctica. Está bien cargada. Para esta clase. Solo los tiré. Un poquito. Como un brief. Y un poquito su suerte. Para. Que mañana estuvieran más abiertos. Ya tuvieran un poquito. Mañana vamos a trabajar mucho con eso. ¿Qué es lo que te confundió hoy? Sí. Por ejemplo. Yo usaría más. Don't. Don't the street. O. Ajá. No sé. Eh. Dale recto. Go. 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 Go straight. Ajá. Go straight. Entonces. Este. En eso. Quizás. No me daría a entender mucho. Con las direcciones. Porque. Incluso en español. Me cuesta. A todos. Ajá. En. Ahí. Creo que. Sería. Más de estudiar. Es que. Eso. Es lo que les explicaba en clase. El. 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 Go down the street. Es bien subjetivo. O sea. Depende mucho del contexto. Como yo estoy viendo. El mapa. Nosotros asociamos. Go down. Para abajo. En la imagen del mapa. Porque lo estamos viendo. Ya. Pero. Podemos estar en la calle. Y yo te puedo decir. Go down the street. Y te la pueden señalar. Verdad. Y no necesariamente. Ajá. Y no necesariamente. Que la calle sea inclinada. Ah. Si se puede para eso. Pero no solo eso. Ah. Ok. Ok. Entonces. Es. Es muy subjetivo. Cuando tú estás enfrente. Señale mija. Más fácil. Ok. Go down the street. Aunque sea para arriba. Y la otra es. La que. Me cuesta también. Es. Take the first left. Ok. Ese se ocupa más. Cuando hay redondeles. O se puede ocupar para todo. Para todo. Para todo. No. Es. Como que te dijeran. Vaya. Cuando llegué. Cuando llegues a. Al paseo general escalón. Ajá. Camina para arriba. Ya. Toma la primera a la derecha. Ah. Ok. Eso es. Toma la primera a la izquierda. Pero. Y se podría decir. Eh. Corner. First. No sé. La primera esquina. O la derecha. No sé. No es natural hacerlo así. Ah. Porque ellos. Cuando tú decís. Take the first left. Ya va implícito. Que vas a girar en una esquina. Ah. Ok. Que vas a meterte a otra calle. A un cruce. Entonces. No es tanto el punto. La esquina. Sino el cruce. Para dónde tú vas a cruzar. Ajá. No es tan textual. Exactamente. No tiene que ser. Bueno. Sí. Sí es textual. Que tomes la primera a tu izquierda. Ah. Ok. Entonces. Si tú vas caminando. Por ejemplo. En. No sé. Decime en la calle. Vaya. Digamos que si. Tú salís de súper repuesto. Vas caminando. Como que vas al salvador del mundo. Ajá. Ajá. Si yo te digo. Take the first left. Probablemente. Vas a tomar los isimiles. Porque es la primera. Ajá. Sí. Si yo te digo. Take the first right. Al lado del Burger King. Exacto. Si yo te digo. Take the first right. Te vas a ir a meter donde asustan. Ajá. Ajá. Entonces eso. Ajá. Y si yo te digo. Take the second right. Va. Quiero ver. Ya pasé a donde asustan. Voy a tomar la siguiente. Porque es la segunda a la derecha. Ajá. Ajá. No tiene que decirlo tan. Ok. No. No están. No están. Este. Tan así. Ajá. Ajá. Sí. Creo que eso sería. Más que todo. Y primero. Bueno. Se hace referencia. A. Por ejemplo. Si yo quiero ir. Al Burger. Yo soy en súper. Voy al Burger. primero digo. A súper repuestos. Go right. Go. Vaya. Entonces. Acá es donde tú. Tienes que ponerte. En la posición. De quien estás dando. Este. La dirección. Ajá. Porque obviamente. Hay que salir del lugar. No. Ah. Ok. Entonces. Cuando tú sales. Tu perspectiva. Tienes el lugar atrás. Entonces. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Cruzarse la calle. Across the street. Tu primer imperativo. Tu primera orden. Sería. Across the street. Across the street. Ah. Ok. Entonces. Siempre lo primero. Siempre lo primero. Y una vez hayas cruzado la calle. Y ahora. Ah. Go right. No sé. Ajá. Go to pass. Go pass. Si fuera la gasolinera. Ya voy Ana. Si fuera la gasolinera. Across the street. Ajá. Go straight. Pasando el burger. Ah. Go pass. The burger king. Ajá. Ahí no tienes que decir. Turn right. Porque tú ya te cruzaste. O sea. Entonces. Siempre como que hallarle. Va. Pasar el burger. Ajá. Right. Ah. Puedes decir otra vez. Cross the street. La gasolinera. Hasta la izquierda. Entonces. Vamos. Ok. Thank you very much. Have a good one. Alright. Chacon. Tell me. Hello Tisha. Dígalo. I. 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 I want to finish. Exercise. Ok. Instructions. Ok. 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 ok listo el poder del mundo este que lo había guardado no worries para ayudarle con el tiempo ok y como hago para para poderlo compartir compartir lo que pasa es que quería irle marcando donde yo le ponía la cuestión entonces marque pues esa es la cosa ya le voy a dar acceso para tomar ok es que va a ser bien complicado no vamos a enchibolar entonces usted me dice y yo se lo voy marcando ok y start ok go to from Banco Agrícola Banco Agrícola Salvador del Mundo I'm lost where is Salvador del Mundo ya le perdí I'm lost I 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 lost ok ok I was far ahí está ahí está ok so I'm here estamos más arriba el Salvador ahí por ahí más arribita entonces go to France Banco Agrícola go down the Boulevard Constitución you can say Boulevard Constitución porque ese es el nombre cuando usted va al Tunco no va a decir let's go to Le Pig o El Pig dice El Tunco that's the name ok go down go down the Boulevard Constitución ok around the corner McDonald's around the corner es no tanto para dar dirección sino para dar como como le podría decir como que la ubicación como una ubicación ok más detalles sería turn right correct turn right in the corner McDonald's oh and turn right turn right turn right ok or you can say turn right at McDonald's turn right at McDonald's ok and then ok then go to our own Salvador del Mundo monument and to right Texaco gas station ah ok so esta es la primera salida esta es la segunda salida ¿se acuerda que lo vimos eso? ah ok entonces esa palabra está go and say the second the second right the second right ah the second exit the second exit the second exit un salvador del mundo entonces sería um so let's record go down Boulevard Constitución uh-huh go down Boulevard Constitución and turn right turn right at McDonald's ajá then go to around Salvador del Mundo es a go to around quítelo ok entonces ¿qué pongo ahí? take the second exit ajá take ah ya lo entendí take the second exit Salvador del Mundo ajá or at Salvador del Mundo porque eran los dos take the second exit ajá at Salvador del Mundo monument right and turn right texaco guy station o ya no lo menciono ya no es necesario porque ya estamos diciendo lo otro ok bye ok eh go on for one block ok estoy aquí and around the corner AFP confía ah me dijo que la ronda corner no lo usara ajá entonces sería um gira a la derecha turn right ¿dónde? ajá and turn right turn right AFP confía on on ok send a Florida Sur mmm and then lo que pasa que después le iba a decir go straight for send a Florida entonces ya lo mencionaba ok go straight on send a Florida Sur entonces lo dejo como and and turn right go straight for send a Florida Sur ajá and finally van correct con la centro de operaciones if on the left correct yep so muy bien prácticamente quieres decir quemando etapas ok ahora dígamelo go to from Banco Agrícola go down the Boulevard Constitución ok and turn right at McDonald ajá take the second exit at Salvador del Mundo monument ajá um go on for one block mm-hmm and turn right the and turn right um turn right go straight for Pasaje Senda Florida on and finally Banco Agrícola Central on ajá en donde cambio el on ya me perdí on send a Florida Sur go straight on Pasaje ok on send a Florida Sur ajá and finally Banco Agrícola Central de Operaciones is on the left ok correct good job hay otras que ya la vimos on the corner of puede decir Banco Agrícola Central de Operaciones is on the corner of Pasaje Senda Florida Sur and 69 Avenida Sur es el que vimos anteriormente ajá en la en la módula anterior 63 ¿verdad? 69 69 69 Sur Avenue 69 Avenida Sur lo que pasa es que con las direcciones sí se pueden traducir pero si tienen tenemos que dejarlas en el idioma ¿qué? exacto ok porque yo voy a andar buscando 69 Avenida Sur que sí se puede pero cuando son nombres mejor así dejarlos por ejemplo yo no voy a decir Ali Florida South pasajes en la Florida Sur so yeah great job great job como son como nombres propios ¿verdad? listo ok thank you teacher así lo paso el limpio y se los paso a las chicas para que nos quede bueno great 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 thank you very much ¿a quién le tocaba ahorita? ¿se acuerdan? no no me acuerdo quién era pero hasta después seguía Claudia hasta las 10.40 ahorita a las 10.30 le tocaba a alguien no se ha metido nadie ok anyways thank you very much bye chacón have a good night thank you teacher good night good night un nombre salgo un nombre salgo kisa un nombre salgo 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mientras lo busca, cuénteme cómo ha seguido con la práctica de las cosas que habíamos hablado en la última sesión. Bueno, me estuve buscando de lo que nos había dicho, solo me he buscado, aunque sea de a poquito, de lo del Prefax, Prefax, Prefax Area, Doble Room, Front Office, Case Car, Lobby, varios asilos estaba escribiendo de a poquito. porque sigo con auditoría y casi ni duermo es muy difícil pero está bien entonces antes de ando buscando información y de 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 lo que para para responder de las que estábamos haciendo ahora del you go reading math are you good at reading math yeah se podía responder no no are not y teníamos que agregar como otros otros parrafitos verdad o se podía poner también el como el que va unido no aren't se puede usar no sí sí pero se ocupa con ah como la explico cuando esa pregunta de are you es como que yo le estoy preguntando a usted directamente entonces usted va a contestar con el yo con el yes i am ajá muy bien y en negativo no i am not muy bien good o sea que sí sabe la estructura eso es perfecto solo fue nada más el el contexto se nos perdió un poquito ok así es la pregunta are you claudia eres tú claudia are you claudia yes yes i am ajá entonces cuando le pregunten are you es que le están haciendo la pregunta a usted directamente y por eso como personal exacto es en primera persona de ahí con el do you usually ask for direction to locate locate splice ok ahí y iría con el yes i do muy bien sí y podría incluir ahí como yes i do i forget the name of the strip excelente así ajá muy bien entonces exactamente justo lo que yo les estaba mencionando que primero contesten y después usted puede decir lo que quiera ajá muy bien so todas las preguntas que sean así como con con el to be que empiecen con ah vamos a hacer un ejercicio rapidito are you are you tired ¿está cansada? yes 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 i am yes i am or or much much para decir que no no i am not muy bien y aquí usted me puede decir lo que quiera yo trabajé mucho mucho yes yes i am pausa porque esto working bush bush i worked i work i love today i work i love today i love today muy bien entonces siempre que tenga eso allá usted puede decir lo que usted considera el mensaje que usted quiere dar ya contestó y después le pregunté con to be me contestó y después ocupó pasado porque eso es lo que usted quería expresar entonces si yo le pregunto por ejemplo ahora no es necesario agregar más información esto yo se los pido para que vayan practicando para que vayan ampliando su manera de comunicarse si yo le digo esto is he your brother él es hermano ajá yes yes i do no sigo preguntando con el to be acuérdese que el to be es am yes i yes i am yes pero acuérdese que con el you me va a contestar con i porque le pregunta a usted pero si yo le pregunto es él su hermano me va a contestar acerca de usted o acerca de él de él ajá entonces como sería yes yes he is yes he is muy bien y si fuera si él no fuese su hermano no no i am not y porque él hay no no ajá he is he is not correcto he is not ajá entonces acuérdese el to be es el am y es are esos tres es el to be ahora are they your classmates ellos son ellos tus son ellos tus compañeros de clases ajá y la respuesta sería serían son ellos tus compañeros de clases si yo soy no they they are muy bien yes they are ahora si usted se fija Clau la única que cambia es la de are you porque contesta con i ok ya le expliqué por qué pero en la otra si usted se fija dice is he your brother y la respuesta es yes he is yes he is entonces tenemos he en la en la pregunta sí lo único que usted hizo fue que le dio vuelta ahí en la pregunta le está guiando con qué sujeto contestar que es el i y con cuál to be contestar también analicemos la otra are they your classmates just they are tenemos they en la pregunta yes tenemos are en la pregunta yes que fue lo único que hizo ahora bajo esa lógica vamos a ver is she your boss es ella su jefa jefa porque estamos ocupando she yes yes she is ajá muy bien y la negativa no she is no she is a ver te ocupamos para hacer un algo negativo no 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 baila i am i am not no i am not ok el not es el negativo ¿verdad? entonces ¿cómo lo ponemos aquí? con los mismos sujetos y el mismo to be que ya nos están dando ahí yes she is la otra sería no she is no she isn't no she isn't ajá que es es la contracción de no she is not okay ahora pregunta ¿tenemos she en la pregunta? yes tenemos is en la pregunta entonces bajo esto mismo en la pregunta le están diciendo cómo contestar prácticamente el que cambia es el you porque usted no me puede decir are you claudia yes you are me le está echando a mí como que yo fuera claudia por eso tiene que contestar en primera persona ocupando el i porque a mí me están preguntando a usted en este caso are you claudia le pregunta a usted y por eso ocupa i pero si le pregunto de su hermana ocupa he si le pregunto de su hermana ocupa she si no tuviese si le pregunto de ellos ocupa ellos de ellos ajá la situación clara es que nosotros en español nos comemos ese objeto ok usted puede decir son mis hermanos de quién estoy hablando de ellos ellos y en español no lo decimos mira es mi hermana no decimos ella es mi hermana entonces lo comemos mucho y por eso es que causa esta confusión ahora recuerde casi siempre ahí en la misma pregunta le van a dar la respuesta esto es con el verbo to be la última que le tiro are are we salvadoreans en español somos salvadoreños somos nosotros 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 somos salvadoreños so afirmary vencer yes yes sería yes we are muy bien el mismo sujeto del mismo tu vida es la pregunta y cómo fuera la negativa sería no no we we aren't muy bien ahí está ni lo dude que ya se lo puede felicidades esa es la lógica que le tiene que seguir ahora ahora se la tiro un poco curva ¿verdad? dos shh do you have a phone tiene usted un teléfono what is the answer a quién le estoy preguntando con you a mí y cómo va a contestar con el I am I am have no do you how do acuérdese si estoy ocupando el mismo auxiliar el mismo to be me preguntan con are we le ponemos we are entonces si me preguntan con do vamos a contestar con el to be o con el do con el do ajá y cómo sería que sí do you have a phone ajá cómo me dijera que sí yes do yes how do you phone las apuestas cortitas porque estas son yes no questions yes i do muy bien yes i do y si fuera negativo no i don't no i don't muy bien vaya dos ale dos alejandrito esa va a ser la mascota de la clase de alejandrito dos alejandrito dance dos alejandritos bailan ajá cuál sería que sí si va a ser que sí empezamos con sí vea yes yes das sí yes dos alejandrito dos yes elio usted puede la lengua yo te lo tengo yes ya estás alejandrito y los todos son a propósito porque es bien fácil bueno vamos a cambiarla pues para para que le haga dos he dance yes das alejandrito dance la respuesta corta yes das le voy a ayudar vaya esto sigue el mismo patrón que el anterior tenemos el is she le ponemos she is vea he does exacto yes he does and the negative does no he doesn't muy bien no he doesn't exacto ahora cuál es la diferencia claud entre dos he dance en dos alejandrito dance nada más que en vez de poner alejandro en vez de poner el nombre puse él que es un pronombre eso es lo que hace un pronombre como reemplaza reemplaza un nombre entonces decir ella es lo mismo que decir claudia decir él es lo mismo que decir alejandro alejandro decir ellos es lo mismo que decir claudia y alejandro decir nosotros es lo mismo que decir claudia fernando y yo entonces eso es lo que hacen lo va cambiando un poquito ahora does she smoke que se fuma yes 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 she yes she does muy bien yes she does y que no no she does doesn't muy bien ok this one nosotros estudiamos inglés yes 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 we we doesn't study english no 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 tenemos dos en la pregunta ¿Y por qué hay? ¿Y por qué hay? ¿Y por qué hay? Yes, we do. Correct. Yes, we do. ¿Y que no? No. We doesn't. No, we do. Tenemos dos en la pregunta. No, el do. Ajá, entonces sería. No, we do. ¿Y negativo? ¿Cómo dicen? ¿Qué es lo que hace negativo? Una oración. Muy bien, entonces sería. No, we. No, 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 we do. No, solo. No. 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 Don't. Ajá. No, we don't. Bueno, entonces lo que le aconsejo clavo en esto va muy bien, pero si hay que reforzar estas pequeñas cositas, ¿ok? Como usted ha podido ver en la pregunta, nos está dando la llave de la respuesta. Y viceversa, ¿verdad? Si nos pusieran solo yes, we do, usted ya sabe que tiene que ocupar do or we. Entonces el consejo que yo le doy para reforzar esto es, pues número uno, busque, por ejemplo, verbo to be, preguntas de sí o no, yes, no, questions. Y usted solo véalas, ¿ok? Y contéstelas, eso es todo. Contéstelas con sí y con no. Ahorita deje para más tarde agregar más información para que nos enfoquemos en esto porque hay que reforzarla. Sí. Una vez usted lo haya practicado tanto que ya, porque mire, no importa que le pregunten. Usted, si es con does she, no importa el verbo, no importa el complemento. Si la pregunta es does she, la respuesta siempre va a ser yes, she does, no, she doesn't. No va a cambiar. Entonces, cuando usted ya se acostumbre a responderlas y que identifique bien el do, ya usted va a poder empezarlas a crear. En vez de poner does she smoke, póngale otro verbo, does she dance, does she study. Y solo váyale cambiando, sobre la misma base, váyale cambiando cositas pequeñas. Y así vaya poquito a poco. Vaya. Vaya, claro. Entonces, muy bien, lo contestó bien. Solo es cuestión de practicar, sé que pasa ocupada, todos pasamos ocupados. Busque, aunque sea cinco minutos. Aunque sea cinco minutos, pero esos cinco minutos, dedíqueselo bien a practicarlo. Y no tenga pena de regresar un par de pasos, porque si las bases no están bien, le va a costar a medida que vayamos avanzando, más le va a costar. Cualquier cosa, escríbame en la medida de lo posible, yo le voy a contestar. Y voy a tratar de guiarla lo más que pueda. Muy bien. Gracias, Ticha. Sí, buen nombre. Gracias a usted por su compromiso. Pase buenas noches y nos vemos el día de mañana. Adiós, Ticha. Bye. Gracias.